Amigos, buenas tardes, estamos aquí en el campo de El Potrero para llevarles este partido, partido de liguilla entre las escuadras del Deportivo Gómez y el Deportivo Peques. Allá viene el disparo que pega en el poste, en las primeras llegadas que tiene el cuadro de El Deportivo Peques, un tiro que va a base del poste, estamos arrancando el primer tiempo, por ahí van como minuto y medio de este arranque de partido. Vamos a dar la alineación del Deportivo Peques, está en la puerta con el número uno, Zosaya, con el veinte, Yepes, el tres es el Vampy, el cincuenta y ocho, Dayan, con el seis, Lorenzo, el once es Axel, el cinco, Alberto, y el diez es Alexis. Bola es la escuadra de Peques que trae playera azul, la del Chelsea, mientras que el Deportivo Gómez está en la puerta, Edgar Martínez con el veinticinco, el cuatro es Enrique Gómez, el tres Jesús Rodríguez, el seis es Jesús Santos, el once Víctor Gómez, el doce es Justin Hernández, con el número dos es Brian Alemán, el nueve Alejandro Gómez, son dirigidos por Alberto Lerma, el cuadro de Gómez, Deportivo Gómez, que trae la playera del Cruz Azul y que se la tuvo que voltear, ya que los dos cuadros juegan o visten de playera azul. Gol, vamos a ver, aquí va a tener la oportunidad, el equipo de Peques, en un tiro libre, vamos a ver, viene Racito, ahí la jugada, el disparo, un gol. El equipo del Deportivo Peques, déjenme ver quién metió el gol, fue el camisa once, Axel, en un buen disparo, una buena jugada ya por el sector de la izquierda, vencen al arquero Martínez, que poco puede hacer en esa jugada. Y ya está al frente el equipo de Deportivo Peques. Vamos a ver, allá vendrá a cobrar el Deportivo Gómez, lo estrella, el balón, se va a tiro de esquina. Estamos en la liguilla, en los cuartos de final de ida del torneo Fabián Terán. Así es que, allá vendrá el centro, el córner, ahí corta el Bumpy, cuidado, la salida es a toda velocidad. Acá viene el camisa cinco, Alberto, que se frena a cambio de juego, ahí tienen la oportunidad otra vez, ahí, dentro del área, la pelota sigue su curso. Lorenzo, me parece que Axel no esperaba la pelota. Antes, había un compañero de él que le hace mosca, es Lorenzo. Que yo también creí que Lorenzo iba a definir, pero deja que corra el balón. Y Axel no estaba siguiendo la jugada. Nos sintió a todos Lorenzo y tanto así que Axel no pudo. Ya reaccionar cuando el balón lo tenía en los pies. Así es que... Se pierde una oportunidad, Peques. Que ahí viene con Dayan. Dayan sigue tocando el balón aquí con Axel. La presión es de Gómez. El Deportivo aquí se lucha fuerte. Allá va Axel, que deja el balón para Alberto. Cambio de juego. Bien, puntea el Deportivo Gómez. Pero sigue teniendo la pelota el Deportivo Peques. Lorenzo deja para Dayan. A Dayan le puntean la pelota. Acaba a abandonar el balón. No, antes. Corta perfectamente y manda el pase de apoyo. Otra vez Dayan. Juegan allá con un pase profundo que no puede llegarle a Alexis la bola. La pelota se fue de gilo. Allá habrá saque de portería para el cuadro de Gómez. Entonces, en este primer tiempo que tenemos aquí en la cancha de El Potrero, es los cuartos de final de esta liguilla del torneo Fabián Terán. Allá va saliendo otra vez el equipo de Peques. Antes, la intervención de Gómez. Tiran el pelotazo al jugador Alejandro. Este no puede controlar. La pelota se va. Saque lateral. Otra vez tocando el balón allá en medio campo. El equipo de Gómez. Tiran el balón. Ahí tiene la oportunidad del disparo que ataja el arquero. Nuevamente, dejan la pelota retrasada. Pero ahora sí, el cuadro de Peques a toda velocidad sale. Cuidado con el contragolpe. Es Alberto quien lleva la pelota. Se la ponen allá, Alexis, la bola. La bola busca el espacio. Antes, una falta se señala. Ofensiva de la misma bola. La pelota la tendrá el cuadro de Deportivo Gómez. También ya toca la puerta. En este partido de ida de los cuartos de final. Cuidado allá. Cuidado. Allá el Bampi alcanza a cerrar. Porque había un error ahí en la defensa. En la zona baja del cuadro de Peques. Pero el Bampi está atento y ya reacciona. Acá se está jugando en medio campo. Cambio de juego. Otra vez. Atacando Gómez. Gómez manda el centro. La diagonal. El disparo. Gómez manda la diagonal potente. Raso. El primer jugador no alcanza a conectar. Sí lo hace el segundo. Y manda la pelota al fondo de las redes. Para que esto se ponga uno por uno. En este primer tiempo ahorita. Les diremos quién fue el anotador del gol. No alcanzo a ver el número. Porque lo trae volteado. Parece que es Víctor Gómez. El once. Aquel de tachones naranjas. Fue el que llegó a cerrar la pinza. Juega por el extremo de la derecha. Pero un estupendo gol. Bien hecho por el deportivo Gómez. Esto está uno por uno. Aquí en la liguilla. En la liguilla del torneo. Fabián Terán. Vamos a ver otra vez. Acá hay una falta. Vendrá a mover el cuadro de Peques. Ya lo hace. Por aquel costado de la izquierda. Hacen la pared buena. Llega el jugador. Después habilitan allá al centro delantero a la bola. Que toca ahí en cortito para Dayane. El disparo de Dayane de media vuelta. El balón se va por un costado. Dayane no puede ahí resolver de buena manera. Pero el impacto sale a portería. El balón será en saque de puerta. Ya llegando al minuto 10. Aquí corta perfectamente el defensa central del equipo de Peques. Tendrá saque de manos el equipo de Gómez. Que allá busca otra vez que sus jugadores vayan al espacio. Vayan a buscar un balón que quede ahí. Venga parado, fíjalo. Alberto toca de manera extraordinaria. Ya buscando el pase profundo. Pero el balón se va. Hay saque de portería para Gómez y compañía. En este primer tiempo. Uno a uno. Gómez y Peques. En los cuartos de final de la liguilla del torneo Fabián Terán. El torneo satélite. Allá otra vez. Mandando el balón. Profundo. Tratando de darse la media vuelta. Queda de frente el jugador de Gómez. Pasa mejor la pelota y la oportunidad del disparo. Gol. Gol. El Deportivo Gómez. Alejandro Gómez marca el gol. Que pone al frente. Dos goles a uno. Al cuadro del Deportivo Gómez. Le están dando la vuelta al marcador. Que tenían de uno por cero. Ahora lo ganan ellos. Dos por uno. Reaccionando el equipo de. El Deportivo Gómez. En un balón que. Se encuentra por ahí. Alejandro dentro del área. Resuelve. Si no estoy equivocado. De taquito. Y manda el balón al fondo de la red. Para que su equipo ya lo gane. Dos a uno. Todavía queda mucho tiempo. Venga bien cabrón. Aguanta lo que tú. Que había tocado la puerta varias veces. Arrancando el primer tiempo. Pero. No pudo concretar más que un gol. Allá otra vez. Tocando. Se le escurre el balón. A Axel. Así es que habrá saque de portería. Saque de portería que tendrá. El equipo. De Gómez. Que allá viene. Con el pelotazo largo. Tres cuartos de cancha. La defensa. Corta bien. Así es que. Allá nuevamente. Se juega por aquel sector de la. Derecha. Queriendo controlar el equipo de. Peque espero. El saque de manos es de Gómez. Ahí intenta darse la vuelta. Jesús. Le pega. Qué golazo. Qué golazo. Azo. Azo. Manda la portería. Manda el balón a la portería. Y vence al arquero. Sosaya. Esto está. Tres goles a uno. Qué golazo. Me parece que es de Jesús Rodríguez. En un disparo. Contundente. Allá al mero ángulo. Esto está. Tres por uno. Se está. Confiando el equipo de Peques. Gómez lo gana bien. Le dio la vuelta al marcador. Y ya está. Tres goles a uno. Otra vez. Balón retrasado. Alcanza a sacar la defensa. Y nuevamente cortan. Los que visten de azul. Ahora sí aplicándose bien. En la zona defensiva. Allá atacando. El rechace es por parte de la defensa. De Gómez. Así es que. Va a mover. Precisamente ellos. Porque el balón rebotó allá en un jugador de Peques. Pero recuperan los de azul. Allá vienen. Bueno el corte ahí. Defensivo. La pelota será desde la lateral allá de la izquierda. Viene Peques. Quiere reaccionar el equipo que visten en playera azul. Sale el arquero Martínez. Ya controla Edgar Martínez y mete su pelotazo. Vamos a ver allá una falta se marca. A favor del Deportivo Gómez. A favor del Deportivo Gómez. Balón detenido. El cuadro de Deportivo Gómez. Gómez va a venir ahí con el tiro potente. Pega en la barrera. Y después otra vez el balón vaya viajando. La pelota se fue. Hay saque de puerta para el Deportivo Peques. Allá viene saliendo con Dayan. Vamos a ver si llega. Es muy largo. A toda velocidad recupera el cuadro del Deportivo Gómez. Vamos a ver allá el disparo. Alcanza a reaccionar el arquero. Después la pelota abandona. El rectángulo de juego dice el árbitro Luna que será tiro de esquina. Va a venir allá a cobrar el Deportivo Gómez. Es muy pasado. Alcanza a llegar el jugador. Pero la pelota ya se había ido. Habrá saque de portería. Ya sale jugando rápido el Deportivo Peques. Tiran el balonazo. Buscando a Axel. Allá va a llegar la bola. Controla el balón. Y después cambio de juego acá para Dayan. Que le sirve a Alex. Este le pega. Alcanza a cruzarse ahí el defensa. Después Lorenzo complementa acá la jugada defensiva. Levantan el pelotazo. A donde otra vez va Alexis la bola. Ya el balón salió. Dice el árbitro Carlos Luna. Ahí saque de manos para el Deportivo Gómez. Ya por ahí llegando al minuto 19. Allá otra vez Axel. El marcador es de tres goles para el Deportivo Gómez. Uno para Peques. Que empezó ganando el juego. Pero el Deportivo Gómez le dio la vuelta. En esta liguilla del torneo satélite Fabián Terán. Allá vienen otra vez. Lorenzo le pega de pierna derecha. Se va por un lado. El balón se fue. En otro intento del cuadro de Peques. Saque de puerta. Para el Deportivo Gómez. Allá vienen. Hasta tres cuartos. Donde el defensa se levanta. Perfecto. Lorenzo levanta otra vez. Dayan peina. Ya la defensa de Gómez tiene el balón. Otra vez lo levantan. Allá va atacando la bola. Le pega el zurdazo. El balón se estrella en un defensa. Habrá saque lateral. Para el equipo que viste de azul. Allá Lorenzo toca en corto. Intentan hacer la pared. Pero ya no hay espacio. Van con la bola. Este tiene que retrasar el balón. Y el defensa central. Hace la chamba. Ya se cruza perfectamente. El camisa 22. En este primer tiempo. Que se está acabando. Tres goles a uno. Lo gana el Deportivo Gómez. Bueno. El partido interesante. Vamos a ver. Aquí sale jugando. Ya el equipo de. Peques. No puede Dayan. Está bien ubicado aquí. El camisa número tres. Jesús Rodríguez. Pero Rodríguez no puede llevar. El valor más allá. Vamos a ver. Se queja por ahí. De un dolorcillo. Vamos a ver si puede seguir. Cuidado. Allá va buscando el espacio Alberto. Se quita dos. Juega con Dayan. Pero Dayan. Hoy no está fino. Y le roban la pelota a Dayan. Allá viene el contragolpe de Gómez. Que pelea. Allá va. Se quiere quitar al defensa. Siguen los empujones y jalones. Allá hay una falta. Acá el árbitro detiene. Detiene. El juego. Vamos a ver allá. Luna marca una falta técnica. Hay un cambio. Se va Dayan. Que no tuvo un buen partido. Un buen primer tiempo. Y entra Mayelo. Que ahí toca rápidamente Mayelo. Manda en el centro. Buscando Alberto. Llega la bola. Manda otra vez el balón. Lo tiene Mayelo. Pierna derecha. Vamos a ver. Retrocede el balón. En lugar de que le pegue de pierna zurda. Y por poco se le viene la contra. La bola ahí recibe una falta en medio campo. En tres cuartos de cancha. Pero me parece que la jugada importante era la de Mayelo. Ahí entrando en este primer tiempo. Este jugador que vemos aquí de tachones. Verde fosfo. Que se está abrochando las cintas. En la primera bien. Pero ya después. Tuvo para contrarrematar ahí. Con la pierna zurda. Y no lo hace. No se tiene la confianza. Y se apoya. Ya el disparo de Alberto. El arquero otra vez. Aguantando ahí. El cañonazo en corto. El arquero. Edgar Martínez. Que queda lesionado. Después de recibir ese balonazo. Ese cañonazo. Del jugador de peques. Aguanta la primera llegada. Y después la segunda. Es un fogonazo. Ya se empieza a recuperar. Allá va a venir a incorporarse poco a poco el arquero. Que en esta última jugada. Ataja dos trallazos. Uno con toda la potencia. Porque queda el balón. Ahí prácticamente. Muerto. Ya se recupera Martínez. Allá viene con el despeje. Lorenzo le mete el pecho. Mayelo controla. Allá va Mayelo. Hace el recorte. Otra vez. Ya después. El despeje es defensivo. La pelota se va a ir. Así es que habrá saque. Saque de manos. Allá van moviendo la pelota. El deportivo Peques. Con Lorenzo. Lorenzo manda el cambio de juego. Corte defensivo. Pero sale para. Hacia propia portería. Así es que habrá tiro de esquina. Acá por la punta de la derecha. Ya estamos sobre el límite del primer tiempo. En cualquier momento. El árbitro Luna terminará el primer tiempo. Allá va la pelota. Vamos a verle. Pega. Así de pierna derecha la bola. El balón se fue. Aquí dice Luna. Que se acaba el primer tiempo. El deportivo. Deportivo Gómez lo gana. Tres goles a uno. Al cuadro de Peques. En este primer tiempo. De los cuartos. De final de la liguilla. Del torneo satélite. Fabián Terán. Así es que regresaremos para la segunda mitad. De este encuentro. Tres por uno. Tres por uno. Lo gana Deportivo Gómez. A el Deportivo Peques.